Hablamos con Juan Santana, que he hablado un poquito con él, no lo conocía, hoy he tenido el gusto de conocerlo y además de ser un artista, pues además él es una persona con muchos valores y ahora después de su experiencia de haber pasado por una serie de circunstancias, ayuda a la gente, ayuda a los demás. Y es tan bonito todo esto que me hablaba, que yo quería ponerle el micro y hablar con él, porque ya veréis, ya veréis todas las cosas que tiene que contarnos. Bueno, usted pertenece a Tres Peñas Flamenca, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que pertenezco a la Peña Flamenca de Manilva, la de Estepona y la de San Pedro de Alcántara. ¿Pero qué es todo? Bueno, yo canté siempre, pero en unas condiciones donde no podía avanzar, no podía progresar. Pero un día fui a las clases de un profesional y entonces, desde aquel día, empecé a cantar con guitarra, empecé a cantar lo que se llama a tono y a intentar de cantar a tono y a compás, lo cual fue algo que me fue enamorando cada día más, porque el flamenco es algo que cuando se siente de verdad, es algo que engancha. El flamenco es algo que es tan diverso, es tan diverso, abarca tanto que al final me enamoré de él. Estoy aprendiendo, soy un aficionado y estoy intentando mejorar cada día y hacerlo lo mejor posible. Bueno, ahora mismo, ¿por qué palo le gustó usted más cantar? Bueno, lo que más trabajo en verdad me costó fue los cantes de compás. Ya lo estoy haciendo, no quiere decir que los tenga dominados, pero ya lo estoy haciendo los cantes de compás. Yo me caractericé mayormente por hacer, y los cantes que mejor se me dan, creo que son los cantes de Málaga, la granaína, los cantes abandolados, un poquito por soleada también, que me gusta. Las cantiñas se me dan bien también, de lo mejorcito que se me da. Bueno, yo creo que se le da bien todo, ¿eh? Yo creo que se le da bien todo. Y por añadido, además, me decía usted lo de que pretenece también a la asociación de ayuda también, porque, claro, a la adición, ¿no? Las adiciones son algo que nos atrapa como una enfermedad. Y usted ahora se dedica a ayudar también a personas. ¿Qué ha pasado con lo que usted ha pasado, no? Sí, la verdad es que desde aquí podría mandarle un mensaje a todas las personas que hoy por hoy padecen el problema que yo y mi familia padecieron en un día. Decirle, mandarle un mensaje de esperanza, de serenidad, de tranquilidad, porque hay solución. Hay solución. Estamos en Residencial Virgen del Carmen, en Estepona. Allí tenemos una asociación, tenemos un equipo de médicos y de psicólogos, tenemos personas con mucha experiencia sobre este problema, sobre la enfermedad. Y ya digo que aquello es totalmente gratuito y puede ir la persona que quiera simplemente a informarse. Porque allí damos información, orientación y tratamiento al enfermo y al familiar. Y a toda la persona que quiera ir simplemente a informar. Es estupendo, de verdad, transmitir a personas que no tienen una salida, poder decirle que sí, que hay una salida. Y usted ha vivido esa experiencia y lo dice de corazón. Así que de verdad, encantada. ¿Nos va a cantar algo o nos vamos a escuchar cantar algo? Aunque sea un poquito, un poquito, un poquito. Ahora mismo, ahora mismo que estoy, estoy, más tarde. De lo que me he cantado, ¿eh? Nos vamos a ir sin escucharte, ¿eh? Muchas gracias, de verdad, encantada. Gracias a vosotros por la oportunidad.